Bueno gente, estamos en Dishonored 2, capítulo 20 y algo yo creo, y estamos en la tolvanera. Tengo por atrás el puzzle de Jindios ese, que todavía no lo he hecho. Debería apuntar datos y tal, ¿sabes? Y luego ya fuera de stream, ir apuntando datos y ir resolviéndolo ya en grabación. Esta casa la he mirado ya, aquí no hay nada. Así que nos vamos. Hay una runa aquí. Supongo que será dando la vuelta, ¿no? Porque no veo nada. Sí, creo que por aquí no es, es más para allá. Tengo lo de gran alcance. Lo que pasa es que no voy muy sobrado de magia, yo creo, ¿eh? Aliento robado. ¿A quién pillo? A esa no. Por ahí tenemos... No sé si es un guardia o qué es. Y allí otra. Lo que pasa es que a esta no la quiero coger, porque creo que se va a comer la pared esa. Voy a guarro. Podría ir marcando algunos, ¿eh? Mierda. Me he caído. Pensé que podría llegar, pero no. De todas formas, creo que marcarlos no es buena idea. Bueno, pues... Mierda. No, 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 no. Aquí no me puede cargar. Aquí no me puede cargar. Me ha cargado más atrás. Aquí es. Pues está muy guapo el poder este de paso sombrío, ¿eh? Vale. Tampoco llego para pillar a esa. ¿Eso ha sonado a cristal roto? Espérate. F4. He gastado magia, lo tonto. O sea, yo quería ir para allá, no coger la botella. A ver si me carga bien ahora y no atrás. Joder, ¿por qué me cargas aquí? No entiendo por qué me carga aquí. Voy a hacer otro F5 y me aseguro que me vuelva a cargar ahí por si la cago. A ver. F5. F5. Ah, que aquí hay dos. Vale. Pillamos a este. Vale, tres al suelo. Inconsciente. Casi me ve esa. Hostia, va a ver a estos. Conmigo. Guapísimo el poder, ¿eh? Inconsciente. Voy a quitarme a este de aquí. Este también está inconsciente, ¿no? Bueno, aquí creo que no hay ratas, ¿no? Que se los coman. Se les ha dormido ahí sentadito. A ver si con un poco de suerte encuentro algún mercado negro. Podría estar por aquí. Paolo, has protegido nuestros hogares de la Guardia Mayor, pero no veo cómo puedes ayudar a los mineros. Hostia, que el camarero me ve, ¿eh? No sale que al duque le resulte demasiado caro usar las minas. ¿Qué está pasando aquí? Una mala palabra y aquí por qué se me pone la piedra. La hostia. Te encantaría pagar más por mi casa. Este es Paolo, creo. He tenido un amigo. F4. Claro, el Paolo... Ya decía yo, porque había un logro en Steam que decía, mata tres veces a Paolo. Y digo yo, ¿y esto cómo va a ser? Le maté una vez, pero no hice el guardado. Vale, este estaba inconsciente. Realmente no sé si me interesa ahora mismo ir hacia allí, ¿eh? Puesto de los decanos y salón de no sé qué. La verdad que me interesa más mirar un poquillo por aquí, ¿eh? Tenemos dos aquí. ¿A quién me quito de los dos? Y allí hay otro. Debería quitarme a ese de ahí. ¿Qué está en medio? ¿Qué cojones hacen? Ah, coño, aquí hay otra. Bueno, a esta creo que la puedo pillar más fácil. ¿A esta la puedo pillar desde atrás? El problema es este. Bueno, tampoco es tanto problema. Tengo que quitarme uno de estos dos. Sabe que algo ha pasado. ¿Dónde estás? ¿No sabes quién te anda buscando? No. Dos dormidos. Dos dormidos. Vale. Estos dos van a ser fáciles. No. Más para atrás, coño. Ahí del salto me puede oír, ¿eh? Casi me caigo. Ah, joder. Ah, joder. Vale. No. Ah, vale, vale. Digo, lo he matado o algo. Aquí mismo. A ver si hay un mercado negro, macho. Eso es un civil, ¿no? Ah, hola. Pensaba que eras de la gente de Paolo. ¿Qué va? Pero no tienes mala pinta de cerca. ¿Qué te cuentas? De alguna forma, al pegarme a la jauría, he logrado mantenerme a salvo. Les gusto porque pago todos los meses. Solo les importa el dinero. Entiendo. A mí también. A ver qué tienes aquí. Espérate. Te voy a quitar del medio. A ver este mes cómo pagas, tío. Yo lo siento, pero tengo que comprar poderes y cosas. Y mejoras y... Y cosillas por ahí variadas. Algún día te lo devolveré. Tengo pasta, eh. Soy la emperatriz. Eh, mercado negro. Hace años en las minas se trabajaba bien. Stilton se aseguraba de ello. No despedían a nadie por hacerse daño. Estos son civiles, ¿no? La oficina minera se ocupaba de esas cosas. Y el comité familiar se encargaba de que los jefes no se pasaran de codiciosos. Una especie de tablas. Todo funcionaba mientras un lado no fuera más poderoso que otro. ¿Qué es lo que ocurrió cuando desapareció Stilton? A ver qué compramos. Será esto el mercado, ¿no? ¿Qué crees que estás haciendo? Vengo a comprar. Sal de aquí, si sabes lo que te conviene. Mira. Paolo quiere el dinero. Y volveremos la semana que viene. No lo decepciones. O sea, si están ellos dentro, yo no puedo, ¿no? Hijos de puta. ¿Qué tienes? Cadena eléctrica. Mejoras. ¿Quieres esquemas para mejorar tus armas? No, quiero ver si vendes alguna runa. Esta guerra espanta a los clientes. ¿Qué tienes esto? Los decanos fanáticos o los matones de la jauría. Voy a comprar el mapa este. Otra semana sin carne de ballena. Aunque no lo necesito. Mejoras. A ver qué ponemos. Lo que tengo para mejorar tu equipo. Balas. Voy a poner esto. Sí, tenemos un trato. Si pudiera vender polvo, ganaría una fortuna. ¿Cuánto tengo? Tres de diez. No te arrepentirás. Con eso me vale. Mis puertas siempre están abiertas. Esta guerra está asustando. Sé que se pueden robar en los mercados negros. Aquí. Dial. Tiene que haber un código cerquita o algo. Que me diga cuál es la clave. Y creo que entro al mercado negro y puedo choricear por ahí. Puerta bloqueada. A ver. Se puede entrar desde esa ventana. Puede que esté ahí el código. No, 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 no. Hay un decano ahí. Esto creo que es territorio hostil, ¿no? No me lo puedo creer. He vivido en este barrio casi toda la vida. Si esto te parece una molestia, compáralo con la posibilidad de que te mate un miembro de la jauría. ¿Ves? ¿Lo ves? No, no, no. Vale. ¿Por dónde se entraba? Sangre y plumas de cordial. Por aquí, yo creo. Es la última vez que le doñe a la jauría. ¿Dónde nos uniremos contra los espíritus de los... ¡No! Tus súplicas no servirán de nada. Se te acusa de actos prohibidos por las enseñanzas de la abadía de Kidam. Puesto que todos los crímenes han sido presenciados... ...manificados a posteriori por fieles decanos de probada rectitud... ...no se precisa juicio alguno. Por robo de comida. Por poner trabas a un decano en el cumplimiento de su deber. Muerte. ¡No! Hijo de puta, te salvo la vida y te pones a gritar y a llamar. Hay que hacer domino primero y ya está. Lo que pasa es que el otro... ...por robo de comida. Por poner trabas a un decano en el cumplimiento de su deber. ¡Muerte! ¡No! No me da tiempo. Joder, es que va todo lagueado, tío. La tendencia de artículo. No he llegado de la que iba. No sé yo, ¿eh? Por robo de comida. Por poner trabas a un decano en el cumplimiento de su deber. ¡Muerte! ¡No! ¡Mierda! Por tenencia de artículos de naturaleza herética o fetichista. Por consumir carne... No me da tiempo, tío. Tengo que meterle un virotazo y... Lo claro, es que tampoco me pueden ver. Por robo de comida. Por poner trabas a un decano en el cumplimiento de su deber. ¡Muerte! ¡No! ¿Pero qué te pasa? ¡No! ¡Sois libres! ¿Qué está pasando aquí? ¡Por la censura! ¿Qué ha sido eso? ¡Vuelo la herejía! ¿Qué? ¡Oye tú! ¡Esta zona está restringida! ¿Buscas pelea? ¡Hermanos! ¡Por aquí! ¡Tienes historia! Joder, vato lagueado, tío. Te arrojaré a los sabuesos. No sé ni cómo he muerto, la verdad. Pues se me ha quedado parado. A ver, tengo que salvar a estos dos. Puto juego, tío. Va como el culo, eh. Está fatal optimizado. Si leís las reseñas de Steam, todas diciendo, mola, pero... trabas a un decano en el cumplimiento de su deber. ¡Muerte! ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué? ¡Halto! ¡Has llegado al final del trayecto! Espérate, no, es que no me da tiempo. Tengo que matar a estos primeros, si no... se los cargan. ¿Qué está pasando aquí? No deberías estar aquí. ¡Eres historia! ¡No puedes! ¡Estás hablando! ¡Surrematadla! ¡Huelo la herejía en... ¡No reconozco el... ¡No le queda munición! ¡Que no corráis peligroso de dar! ¡Has llegado al final del trayecto! ¡Te arrojaré a los sabuesos! Sí, sí, arrójame donde quieras. A ver, sé más o menos cómo hacerlo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Vuelve al vacío, monstruo! ¿Qué es esta monstruosidad? ¿Qué ha sido? ¡Realizaré río! ¿Me han visto, no? ¿Con tu canal? ¿Qué ha sido eso? Vale, sí. Digo, lo mismo con eso no me ven. Pues entonces... No sé si cargar un punto más atrás, ¿eh? Porque he guardado en una zona un poco comprometida. Y... No sé. Es que en cuanto entro ya... Tengo que hacerlo muy rápido. Lo mismo tendría que haber marcado alguno más. Pero... Tiene pinta que va a ser un caos esta parte, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Oye tú, esta zona está restringida. ¡Eres historia! Vuelo la herejía en ti. ¡Realizaré... ¡Mierda! ¡Hermanos! ¡Acabemos con ellas! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Por aquí! ¡No me mataré por esto! ¡Ha caído alguien! Vale. ¡Mierda! Están al loro, pero por lo menos he salvado a los otros. ¿Hola? ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo todo No tengo tiempo para eso ¿Sabes que te encontraré? Ahí hay uno ¡Aquí no hay nada! ¡Debemos encontrar a esos en la red! ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! ¿Has oído eso? ¡Ven al mundo de la gente como tú! ¡Siempre me enfrentaré a los infieles! ¿Dónde te escondes, cobarde? ¡Venga! No tengo tiempo para jueguecitos Joder, está complicado, ¿eh? Si has sido una rata, era bien gorda ¿Y el otro? Hay dos allí Se ha mosqueado porque ha visto al otro caerse Vale, vale, pensé que no me había... Hay dos ahí, además Esto, para pasártelo sin que te vean ni una sola vez Es jodidísimo, ¿eh? O sea, el Dishonored 1 Sí que te lo pasabas Sin que te viera ninguna vez Sea como es debido Solo está inconsciente Es inútil La próxima vez Por la... De todas formas, no tienes nada que hacer ¿Eh? La próxima vez Y se alzarán como un enjambre virulento Devorándolo todo ¿Dónde están? Cuando uno de mis queridos hermanos Ennegrecerá mi máscara Ahí hay otro Espérate, vamos a pillar a este ¡Vamos! El otro se va a mosquear ahora porque Sí, se ha caído inconsciente al lado Este juego tiene poderes muy guapos que han metido No podrás ocultarte eternamente Quien quiera que seas Hay tres allí Puedo marcar a tres, creo Parece que se ha escapado Pues hasta nunca ¿Qué? Creo que ese era el asesino de la corona La marioneta Solo está inconsciente Si hay un atacante cerca Tengo que prepararme Pues hasta las labores ¿No debería que le dé esto a alguien? De mente y cuerpo Probablemente ya sea demasiado tarde Oye, ¿a este no lo había marcado? Creo que el de afuera no ha caído Porque estaba muy separado Esto me va a ver de fijo Subiendo por ahí me ve Vamos a probar de todas formas Pero me va a ver Pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué? Muestra tu verdadero rostro, monstruo La brujería no te protege la Cabrón O sea, pueden esquivarlo y Y lo matan rápido O sea, de una hostia te quita toda la vida Es una desventaja importante A este sí que me lo quito Por el vacío Acepta tu destino Pues Las rindes de ella No puede ser La estoy viendo Hijo de puta No puedo escaparos con tu cadáver ¡Atentos a mi señal! ¿Eh? Poco a poco, ¿eh? No puede ser guardada, dice ¡Muere, criatura del vacío! ¡Imposible! ¡Por las censuras! No puede ser guardada, ¿por qué? Pelea como es debido La he perdido ¿Dónde te escondes, cobarde? Espera, ¿dónde está? No puede haber ido lejos Parece que se ha escapado Pues hasta nunca Vuelo el hedor de la herejía Muy cerca Busquemos por todas partes Aquí no hay nada Ya se dejará ver Con el bosco de metal ¿Quién será? ¡Ojos bien abiertos! ¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo todo No tengo tiempo para eso ¿Habéis visto algo, hermanos? Encontrar los hermanos Si ha sido una rata Será bien gorda ¿Hay alguien ahí? Reconozco a los agentes Del forastero ¡Esta vez no escaparás! ¡Esperate! ¡Esto no es! Cabrones ¡Se que estás en alguna parte! ¡Esperate! ¡Para ver este sol! ¡Ahh! ¡Ay, madre! ¡Ey! todavía hay muchos por aquí coño y un perro el perro puede ser un problema ¿por qué no ha caído el otro? sube aquí si puedes no quiero matarte perro pero lo haré odio los perros aquí tío si el duque no tuviera las minas en marcha día y noche nuestros niños no se ahogarían por el polvo es fácil culpar al duque pero todos dependemos de los beneficios de la industria las minas te he avisado no puedo ayudar será mejor que venga corre voy a pedir ayuda ya verás como te caes voy a pedir ayuda yo os digo que voy bastante a saco pero no mato a nadie bueno han matado a un perro pero eso da igual aquí es distinto porque en Dishonored 1 el caos va global pero aquí es dependiendo yo puedo inflarme a matar a todo el mundo y luego a los personajes importantes no matarles y tengo un caos reducido así que matamos lo menos posible al menos que no haya otra opción no se mata perretes y cosas de esas que entorpezcan mucho sí 30 monedas nada más territorio neutral no esto si lo rompo vale amadeo monte he visto este libro digo esquemas pero no talismán tumba profunda a ver que hace esto los sabuesos de las fosas pueden destruirse al reaparecer bueno este juego se resume en dos palabras exploración e improvisación esto ya lo he mirado creo que no creo que no Diario de Mindy y Blanchard Creo que esta es la La Mindy es la segunda al mando Del Paolo Y este será el escondrijo del Paolo ¿No? O de la otra No veo que haya nada por aquí Ahí es donde estaba el perrete Lo de los decanos no lo he mirado al final Vamos para allá Territorio oscil ¿Saquear a un perro? Ah, al virote, vale Oye, ¿y esto? Yo no los he matado, ¿no? Que yo sepa No, no Ese ha tenido que morir solo o algo La música antigua A ver que tienen por aquí los decanos Algunas runas seguro, ¿eh? Mucho antiforastero Pero A esta gente Les das la oportunidad De De tener la marca Y vamos, que si la aceptan Como para decir que no ¿Quién es el tonto Que diría que no? Vamos, yo encantado Por lo menos el guiño O lo del ralente Y alguno que lo toma eso No Ahí te quedas ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¿Esto puede saltar ventanas? No. No quería ir aquí, pero bueno. Y le puedo robar y todo así. ¿Quién cojones estaba cantando? Creo que ha sido mal idea darle a eso. No, 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 no. No, no, no. Ya pillaremos lunas y tal más adelante. De momento despejamos zona. Si pillo alguna de camino, pues bien. De todas formas no se van a quedar ahí, ¿eh? Vamos a bajar. Creo que aquí ya había bajado, ¿eh? O no. Sí, pues esto ya lo he mirado. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Me honras Ojalá hubiera otra solución Pero es una herida de las peores que he visto Mejor esto que uno o dos días de agonía Entonces me iré Y mantendré las censuras cerca de mi corazón Hermano ¿Qué ocurre? Ese ha muerto solo Yo no le he matado Iba a morir igual Hoy lo volveré a preguntar si es el camino que ha elegido Espero que el forastero no haya llegado a ella antes Hola ¿Hay alguien? No Sube, hostia ¡Imposible! Ah, he visto a ese Pero a mí no Te encontraré, lo juro Mira, estoy aquí moviéndome en tu cara Malditos herejes Malditos decanos Al suelo No esperaba encontrármelo aquí, tío Nada más abrir la puerta Vicedecano Vamos a esperar No quiero ir a por ese todavía La conservadora Asmort Esa es la que fui en el capítulo anterior, ¿no? Eh... Brienne Asmort ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa aquí? Vale, susto tardado Creo que está solo este, ¿eh? Proyector de silbografías Esto no sé si es bueno desactivarlo, ¿no? A ver qué me dice la misión Entra en la mansión Encuentra otra forma Investiga durante Ah, que no está solo Uno, dos, tres Vale, vale, vale Pensé que estaba el bicedecano solo O sea, yo no he visto a nadie más Hay que entrar en sigilo ahí No creo que sea excesivamente complicado Vale, eso de momento no lo quito Porque alerta ¿De dónde han salido tantos decanos? Vale, aquí hay dos Y este, este es el bicedecano Podría marcarle también, ¿eh? Lo que pasa es que creo que había uno más, ¿eh? Informe y llave El detenido de la juría que está abajo Nos entregó información clave relacionada con los asociados criminales y su líder herético, Paolo Libertinaje a todas horas y actos de cierta brujería De aquellos que ni siquiera nuestra música sagrada puede disipar Paolo es todo lo vil y corrupto que sospechábamos Con su último aliento El detenido reveló que el mismísimo duque hace que Paolo envíe comida a la casa prohibida Y clausurada de Aramis Sinton El lugar se mantiene seguro gracias a la llamada cerradura de Yindos No cabe duda de que el duque obtuvo de Yindos la combinación de la cerradura y Paolo se la transmitió al detenido La ordimbre de corrupción no tiene fin Creo que a este Investiga durante Entra en el despacho Vale, este creo que había que llevárselo a Paolo, ¿no? De todas formas, vamos a dejar aquí el capítulo Y ya veré cómo se lo llevo a Paolo para el siguiente o cómo lo hacemos Así que nada, nos vemos en el próximo ¡Gracias!